Este batón lo que estuvieron en la marcha del día, el trabajador a piedra y el tomado con fuleado. El tiempo se detiene, la imagen se congelada, en la calma padece, justo antes de la tormenta. Acción y reacción, se acaba la paciencia, de un lado los guardianes, del otro, ¿quién es donde está? Gente que se olvidará, gente que no se caerá, gente que sabe que es un gol, no es escuchada. Unos segundos, ganas de camuchadas, vientos segundos, fuego, mierda, perdiñadas. Acción y reacción, violencia con violencia, es un ritmo menor, se acaba la paciencia. Una WDK, una cadena policial, para controlar. Una WDK, una cadena policial. Toma tus manos, para controlar. El tiempo se detiene, la imagen se congelada, en la calma padece, justo antes de la tormenta. La solera en pico, algo como mi sexo, saco de rojo negro, en el remario del sol. Ritmo carmenal, ritmo caracal, quieren hacerte nacional. Con la fuerza, una nube legal, un cambio policial, que no puede controlar. Con la fuerza, es un lindo momento, para perder el juego. Se va a descontolar, es un lindo momento, para perder el juego. ¡Fuego! 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 Gracias. Tenemos un segundito, tenemos cuerda nueva, hace un rato, estamos con el premito de locura. Un pollito de mal gobierno. Que también canta hip hop. Oye, un segundo, porque se me cortó una cuerda al pollo, la cambiamos al duque. Así que por lo tanto, como cortó una bicamera.